La Cámara Nacional de Comercio de Chihuahua inició con una nueva área especializada en consultoría y desarrollo empresarial, el cual ofrecerá estrategias de relaciones públicas, marketing digital, comunicación organizacional, asistencia sobre financiamientos, impacto empresarial en áreas rurales y sector indígena, así como el diseño de interiorismo empresarial, arte y cultura, estrategias de marca, desarrollo web, reclutamiento y selección. Esbardo Ramírez Valderrama, presidente de la Canaco, tomó protesta a la presidenta Lucía Jiménez y a los demás profesionales de diversas áreas de interés que conjuntaron sus habilidades, conocimientos y experiencias. Las ventajas de este nuevo modelo de consultoría es que ofrece una consultoría virtual, la asesoría, soluciones rápidas de oportunidad, capacitación de nuevos socios, la creación de networking entre socios para generar un centro de negocios y una cadena de proveedores, además de los eventos de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo.